¡Hola! Estamos de nuevo con ustedes. Esto es Itinerante. Yo soy Damaris y les preparamos un programa muy entretenido. Comenzamos esta emisión con una semblanza a un rapero talentoso e innovador. Kendrick Lamarck Duckworth nació el 17 de junio de 1987 en Compton, California. Lamarck es el hijo más grande de cuatro niños y fue nombrado por el cantante Eddie Kendricks de la banda The Temptations. Kendrick apenas siendo un niño conoció a Tupac y Dr. Dre mientras grababan el video de California Love. Cuando era un estudiante, fue introducido a la poesía por su maestro de inglés, lo cual lo ayudó a desenvolver sus sentimientos. Comenzó su carrera a los 16 años bajo el nombre K.Dutt, publicando un mixtape que obtuvo un buen reconocimiento local, por lo que posteriormente firmó con la compañía Top Dog Entertainment. Y después de lanzar varios mixtapes y hacerse de fama en la escuela underground, lanzó su primer álbum el 2 de julio de 2011, Section 80, el cual recibió muy buenas críticas. En 2012, Kendrick lanzó su segundo álbum, Good Kick MAAD City. El álbum recorre la infancia de la mar y discute temas como la violencia, el alcoholismo, la familia y la amistad, en un barrio tan duro como el Compton de los noventas. Fue aclamado por la crítica y fue también el disco que confirmó que su éxito iba más allá de la suerte. En 2015 se publicó To Pimp a Butterfly, el tercer álbum de Kendrick, el cual también fue alabado por la crítica y hoy es uno de los álbumes mejor valorados en sitios como Metacritic y Read Your Music. Dos años después lanzó Damn, el cual como ya era costumbre fue un éxito. Kendrick incluso participó en un proyecto de Marvel, dirigiendo y produciendo la banda sonora de Black Panther, soundtrack que ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora, además de que una de sus canciones fue incluida en GTA V, uno de los juegos más vendidos de la historia. El año pasado lanzó Mr. Morale and the Big Steppers, su quinto álbum, el cual fue un éxito al igual que sus anteriores trabajos. Kendrick ha ganado más de 10 Grammys e incluso en 2018 recibió el premio Pulitzer gracias a su álbum Damn. Se ha convertido en uno de los raperos más reconocidos, siendo considerado por muchos como uno de los mejores artistas de su generación y uno de los mejores raperos de todos los tiempos. Kendrick Lamar se presentará en el Festival de Música Diversa Act Ceremonia 2024 y también formará parte de la cartelera de Fricate para el Norte 2024 en Monterrey, Nuevo León. Así que si eres fan de este gran compositor, los boletos ya están a la venta. Continuando con el programa, vamos con las noticias de esta semana y volvemos con ustedes. En el Centro Nacional de las Artes, CENAR, se exhiben máscaras tradicionales y contemporáneas del artista y maestro Hideta Kitazawa, confeccionadas para los actores de teatro Nō, antiguo género dramatúrgico de Japón con más de 600 años de historia. Esta es la primera vez que se cuenta con dicha exposición. Con unas 20 máscaras de Nō y Kyogen, se presenta en el vestíbulo del Teatro de las Artes hasta el 12 de noviembre. Entrada libre. Del 19 al 25 de noviembre se llevará a cabo la 16ª edición de SANAT, Festival de Cine Documental Mexicano en la ciudad de Colima. SANAT es un festival de cine documental que se realiza desde 2008, en el mes de noviembre. Es el único festival de cine documental mexicano en el país. Cuenta con cuatro categorías de concurso y un premio del público. Sus actividades serán desde proyecciones al aire libre, espacios de formación, conciertos musicales y un rally de producción. Y antes de despedirnos, les recomendamos asistir a la nueva edición de El Euroyaz en las instalaciones del SANAT en la Ciudad de México. Se llevará a cabo del 12 al 16 de noviembre los días sábado y domingo a las 13 y 17 horas. Bueno, nosotros nos vamos. Yo soy Damaris y esto fue Itinerante. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!